¡Baila! 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 A la garra, tócame, baila, agarra, tócame A la garra, tócame, baila, agarra, tócame No me entiendes Baila, baila, honra Baila, agarra, tócame 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 Tu me tienes Tu me tienes Tu me tienes bien Me tienes volando Tú me tienes bien, me tienes bailando Agarra, tócame, huye como el río Agarra, tócame, hoy se mide Tú me tienes muy bien bailando De día hasta la noche Fluye como el río Agarra, tócame, huye como el río Tú me tienes muy bien bailando De día hasta la noche Baila, baila, agarra Baila, agarra, tócame Baila, agarra, tócame Tú me tienes Tú me tienes Baila, baila, agarra, tócame, huye como el río 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.